Gracias, Ale. Bueno, saludos a toda la familia que nos está reuniendo aquí hoy para tener esta conversación sobre lo que es coaching social. Si me permite compartir pantalla, Ale, por aquí estamos. Bueno, feliz fin de semana. Ya estamos terminando otra semana más donde de alguna forma hemos tenido toda una serie de miradas, de trabajo y aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo. Bueno, vamos a hablar hoy sobre coaching social y una de las primeras preguntas que tendemos a hacernos es, bueno, y esto del coaching social, ¿de qué va? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el para qué? Y decimos entonces que en primera instancia un coach es un asesor, es una persona que guía, que orienta, sobre todo en este aspecto de proyectos sociales. Entendiendo los proyectos sociales como como todos aquellos dominios en los cuales tenemos inherencia como seres humanos. Un proyecto social puede ser un emprendimiento, un proyecto social puede ser una comunidad, un condominio, un colegio, una institución religiosa, educativa o laboral. Lo importante es que nosotros como seres que nos dedicamos a desarrollar a distintas actividades, personas, equipos, tengamos claramente definido sobre qué es lo que estamos trabajando. Por supuesto que un coach social también fomenta las relaciones interhumanas. ¿A qué nos referimos con eso? Hay diferentes dominios de trabajo, ¿verdad? Una cosa es yo mi rol como supervisor, como gerente, otro es mi rol como padre, como pareja, otro es mi rol como ciudadano. Y cada uno de esos roles están dividido entonces en diferentes conductas que hacen que interactuemos y nos llevemos entonces a constituirnos en comportamientos que llamamos de orden social. Fomentar las relaciones interhumanas conlleva, por supuesto, también esto que llamamos el fenómeno grupal. El fenómeno grupal o el trabajo de equipos, el trabajo de grupo es fundamental porque es lo que nos permite entonces poder constituirnos en ofertas, en resultados, en objetivos que queremos alcanzar. Y todo esto conlleva la psicodinámica o el conocimiento de las relaciones interpersonales. Así que cuando estamos en lo que es el coaching social, estamos hablando justamente de esos proyectos y de lo que conllevan. Ahora, una primera pregunta para el análisis es, ¿qué implica un proyecto social? ¿En cuántos proyectos sociales tú estás? ¿Qué cosas tú en este momento estás activada, estás activado justamente para poder lograr toda esta mirada que queremos entregarles acerca de lo que es el proyecto social? Y lo que implica también ese trabajo que como coach tenemos. Entonces, permítanme mostrarles dos grandes fenómenos para poder entrar en contexto de lo que queremos entregarles. Fíjense, una cosa es el speech. Ustedes han escuchado, ¿no? Un speaker trae un speech, son palabras americanas, donde traen un pequeño discurso, traen una presentación, traen una arenga para poder trabajarla en relación a un grupo, a un equipo. Pero un pitch tiene que ver con el pitcher, ¿no? Con el que lanza la pelota ya en el béisbol, lanza la pelota a dónde? Lanza la pelota al campo. ¿Y cómo lanza uno un pitch? Bueno, es una narrativa en la cual yo ofrezco un proyecto y es una energía que yo, de alguna manera, constituyo con otros para dar a conocer el beneficio, los alcances, las miradas de ese proyecto. Quería hacer esto del campo, porque fíjense cómo hay un psicólogo, un psicólogo social, que inclusive comenzó a estudiar medicina, él falleció por allá por el año 47, de origen polaco, se trasladó a Alemania, ya fue donde se formó. Y este hombre es muy importante en todo lo que nosotros estamos hablando de la psicología social y, por supuesto, del coaching social. Se llama Kurt Lewin. Y Lewin es uno de los precursores de todo lo que llamamos nosotros ahora el desarrollo de la dinámica de grupos, de la formación de la psicología social. Lewin decía que somos influidos y que a la vez nosotros influimos a otros. ¿Cómo? A través de nuestra conducta, a través del entendimiento de la situación como un todo. La situación de un grupo es mucho más grande que las partes, que los integrantes de ese equipo, de ese grupo. Y por otra parte, decimos también que el estudio de los seres humanos se hace de una manera concreta, en una situación concreta. Recuerdo también cómo Ortega y Gasset rezaban, somos nosotros y nuestras circunstancias, nosotros y nuestro contexto. Entonces, Kurt Lewin es el originador de toda una temática en relación a las dinámicas grupales que trabajamos en coaching social, donde una de las cosas que él dice es justamente una de las distinciones que tienes a través del campo social. ¿Y cómo distinguimos el campo social desde esta mirada? Desde fuerzas de atracción y aversión. O sea, hay fuerzas que atraen, hay fuerzas que rechazan, hay fuerzas que transforman, hay fuerzas que se conservan en un sistema de tensión grupal. Nosotros cuando hablamos de coaching decimos, específicamente en el coaching ontológico, que toda aquella disrupción, anomalía, fractura de eso que estamos esperando que sucede y no sucede, lo llamamos un quiebre. Y esos sistemas de tensión grupal, de alguna forma, van describiéndose y formalizándose en relación a barreras y fronteras que se suceden ahora entre grupos. Ah, Mónico, entonces lo que tú estás queriendo decir es que un campo social es un conjunto de energías que se atraen y se repelen, es un conjunto de tensiones que se dan a lo interno de ese sistema o de ese grupo y que surgen un conjunto de barreras y fronteras que hacen justamente que los grupos progresen o no. A Kurt Lewin le debemos también todo lo que es la dinámica de grupos y él decía, bueno, todo grupo comienza formándose, conociéndose, va a una etapa de desarrollo donde después que se reconocen comienzan unas etapas de conflicto y después vienen unas etapas de realización o soluciones. Esa es como la mirada rápida de lo que un grupo social en su constitución inicial y al final este hombre fue estudiando con las diferentes fases. Entonces, el espacio vital que nos regala Kurt Lewin es justamente una mirada en la que dice, bueno, fíjense, hay ciertos factores importantes. Tres. Uno, es cómo nosotros disminuimos las barreras que restringen el movimiento del individuo dentro de su espacio vital. En otra palabra, lo que estoy diciendo es cómo hacemos nosotros entendiendo movimiento como el movimiento conversacional para bajar las limitaciones que están en nuestros espacios vitales en función de las metas que nos proponemos. Y ahí sabemos que hay un conjunto de miedo, que hay un conjunto de amenazas, que hay un conjunto de elementos que nos frenan en función de ese objetivo, en función de lo que nosotros deseamos. Cuando nosotros observamos los hechos que determinan la conducta de un individuo en un tiempo determinado, a eso lo llamamos entonces afirmaciones. Entonces, cuando yo veo esas barreras y veo los hechos y veo entonces que hay un espacio bidimensional en el cual nos movemos como personas, que llamamos entonces un espacio consciente e inconsciente. Me disculpen que hoy venga con esta teoría tan fuerte, pero se me hace necesaria para después poder mostrarles cómo dentro de los procesos sociales y nosotros, o aquellas personas que están llamadas a trabajar con grupos, a trabajar con instituciones, a trabajar con redes, tienen que tener medianamente clara toda esta mirada de lo que es el campo, de lo que es el espacio vital, de lo que son las metas, de lo que son las afirmaciones, lo consciente y lo inconsciente, para poder entonces después moverse con cierta ligereza en esto que nosotros estamos planteando. Entonces, fíjense, hay unas dimensiones del espacio vital. Y estas dimensiones del espacio vital comienzan con esto que llamamos el contexto. El contexto lo distinguimos como el territorio, lo distinguimos como los espacios, regiones o lugares en los cuales nos movemos. Entonces, si yo me muevo en el territorio de lo político, de lo financiero, de lo sistémico, de lo informático, es un territorio distinto a si me muevo en el territorio de la docencia, en el territorio de lo educativo, en el territorio terapéutico. Y hay ciertos espacios que nos van constituyendo como tal. El espacio personal, el espacio interpersonal es diferente. Las regiones son más geosituacionales, porque entonces yo digo, bueno, mi región donde yo me abarco es Centroamérica, es Latinoamérica, es Europa, y lo mismo pasa con el lugar. En cambio, el tiempo es otra dimensión dentro de esto que estamos llamando el campo, el espacio vital, que es uno de los factores no renovables. ¿Y por qué digo que es no renovables? El tiempo que pasó, ya pasó, ¿verdad? No se puede recuperar. Pero ese tiempo, entendido como los lapsos, por la periodicidad, por ese momentum, por esa cronicidad, es lo que constituye justamente una variable muy importante a la hora de nosotros intervenir, trabajar o manejar grupos sociales, trabajar equipos, trabajar con grupos de personas que tienen un resultado, un objetivo determinado. Pero hay otros seis elementos más. Fíjense, aquí se les nombré el contexto y lo distinguí, nombré el tiempo y lo distinguí. Nosotros en cada proceso, en cada proyecto tenemos que mirar, bueno, a qué contexto me estoy yo dirigiendo, quiénes lo componen, cómo está constituido, son mujeres, son hombres, son políticos, son trabajadores, son empresarios, son obreros, ¿qué son? Y lo mismo el tiempo. Bueno, este es un proyecto que va a llevar alrededor de un año, dos años, diez años. Es un tiempo en el cual se van a cumplir en determinadas fases, en determinadas etapas. Y después los otros seis elementos, no menos importantes, sería entonces la relación con el otro. Y esto es importante porque la relación con el otro conlleva justamente toda una serie de parámetros, de variables, desde lo emocional, desde lo corporal, que hacen que ese espacio vital, ese campo energético en el cual nos estamos moviendo, pues tenga mucho más sentido. El otro me constituye. La relación con el otro hace que yo cambie así como cambie el otro también. Por eso decimos que un coach social, cuando interviene en el campo social, no solamente se modifican sus paradigmas, sus creencias, sus vivencias, sino que además también el hecho de investigar, de accionarse en ese campo, hace que el campo cambie. De allí la responsabilidad que tenemos en vía doble. Tanto porque yo al entrar en esa comunidad modifico mi percepción, modifico mi manera de ver, como la comunidad me hace a mí también como investigador, como coach, como terapeuta, como facilitador, modificar la percepción que llevaba yo previamente. Los mapas. Tenemos todo un conjunto de mapas que lo llamamos así como un argot prestado que hacía Korsivsky cuando decía el mapa no es el territorio. ¿Qué es el mapa? Una representación. Una representación que yo hago del mundo, del dinero, de Dios, del amor, de las mujeres. Pero es una representación que a nivel social me hace también abordarla de manera tal que pueda yo incidir, intervenir y trabajarla dependiendo del mapa que yo haga. Entonces, fíjense, en estos momentos que estamos viviendo estos mapas de guerra, donde van a comenzar ciertos mapas de escasez, con ciertos mapas también de abandono, y donde comienzan justamente los mapas de antivalores, de individualismo. Hay todo un conjunto de mapas donde, sin darnos cuenta, inconscientemente comenzamos a navegar en ellos. El mapa del individualismo, el mapa del miedo, o de sentirme amenazado o amenazada. Hay unos mapas que hemos trabajado en otras oportunidades, y yo los he mostrado cuando estoy en la anticipación, en el apúrate. Hay otros mapas que tienen que ver con la perfección, con tener altos estándares de funcionamiento. Son mapas que a veces sentimos como de insuficiencia, y así todo un conjunto más. Eso en relación a los mapas. Las normas son ese mínimo de criterios, de estándares, que en un espacio vital, cuando hablamos de lo social, son fundamentales. Imagínense usted cómo funcionaría un equipo de trabajo en una empresa que no tenga claro cuáles son los criterios, los roles, los tiempos, que no tenga claro sobre qué va a influir, qué se está esperando de ello. Imagínense una familia, hablamos también de los mapas triangulares, uno de los mapas triangulares más importantes de la familia, papá, mamá e hijo. Si dentro de esa familia no existen ciertas normas, ciertos criterios de funcionamiento, pues la convivencia se hace imposible. Y no solamente eso, un niño que no ha tenido determinados límites, determinadas fronteras, determinadas normas al interno de su crianza en su familia, pues entonces después socialmente es entonces una persona que carece justamente de esos límites, de esos estándares para poder funcionar en sociedad. El otro elemento, como lo nombro aquí, son los recursos. Y los recursos tienen que ver no solamente con lo material, no solamente con que tú tengas una tablet, una computadora, tu teléfono celular. Los recursos tienen que ver también con lo que tú has aprendido. Tiene que ver con tu fortaleza, tiene que ver con tus talentos, tiene que ver con tu experiencia de vida. Mis recursos mentales me ayudan a sobrellevar a veces la carga diaria de quiebre, de adversidades. Mis recursos emocionales me ayudan a pararme en un terreno que me permite día a día estar en paz, estar en serenidad. Comprenden entonces que los recursos dentro de eso que llamamos el espacio vital, dentro de eso que llamamos el campo social, son muy importantes. Y a veces como coaches, lo que hacemos es justamente ir a manejar, ayudar, a complementar, a reforzar los recursos que ya una población, que ya sea un grupo humano, que ya sea un grupo de jóvenes o de niños, pueden sacar hacia adelante. El otro terreno, la otra dimensión, es la dimensión de las alternativas, es la dimensión de las posibilidades. En el espacio vital donde nosotros estamos, además de tener una atmósfera, para llamarla de otra manera, el contexto, un clima en el cual yo me muevo en unos lapsos, en unos periodos de tiempo determinado, donde existe un otro, donde yo tengo ciertos mapas que me acompañan, con ciertas normas y criterios, con ciertos recursos, también tengo todo un conjunto de posibilidades. Y las posibilidades son ese juicio que nosotros hacemos en relación al pasado. Lo hacemos en el presente, pero pensando en el futuro. Nosotros los seres humanos somos seres infinitos de posibilidades desde donde podemos pararnos para justamente desde nuestra biología, desde nuestra historia, desde nuestra cultura, desde nuestra economía, desde nuestras creencias, poder hacer cosas para muchas otras personas. Por eso le llamamos comunidad, que es una unidad común, por eso le llamamos comunicación, porque es una acción común, por eso le llamamos entonces co-colaboración, son espacios de co-colaboración, son espacios conjuntos en los cuales abrimos esas posibilidades, abrimos esas alternativas, abrimos esas opciones. No hay nada peor, no hay nada peor en este momento que estamos pasando por pandemias, que estamos pasando por guerras, que estamos pasando por todo un conjunto de precariedades, de corrupciones, de delincuencia, de sobornos. No hay nada peor, no hay nada peor que un ser humano que no pueda mirar cómo se puede fotografiar de cara al futuro, cómo puede generar esa versión como persona distinta y proyectarse a los meses siguientes, a las próximas semanas, al próximo año de una forma diferente. Eso depende entonces de cuáles son justamente esos mapas de no posibilidades, esas creencias que a veces no me ayudan. Y por último, está aquí el elemento de los valores, que no por ser el último deja de ser menos importante. Los valores son más bien como el piso, los valores es aquello que yo más valoro, consciente o inconscientemente, porque lo aprendí de mi familia. Yo siempre lo digo, por ejemplo, la familia Carvajal, uno de los valores es la honestidad, es la educación, nosotros todos los Carvajales somos educadores, nos dedicamos a formar gente, el que no es maestro es profesor, el que no es profesor. Yo me formé como médico, pero siempre estaba al lado de la docencia, enseñando pachilleres, enseñando residentes, enseñando médicos. Entonces, son ciertos valores que nos acompañan como familia y que nos acompañan entonces también como sociedad, como comunidad. Fíjate ahora que te he nombrado estos ocho elementos. En las dimensiones del espacio vital, comienza tú a lanzar una pequeña mirada. Si tienes papel y lápiz ahí a la mano, ¿cómo estás siendo en este momento los valores desde los cuales te apalancas? ¿Cuáles son para ti desde el punto de vista ético, deontológico, desde el punto de vista de lo que tú has aprendido en tu familia, en tu escuela, en tu universidad? ¿Cuáles son esos valores que te orientan? En este momento, el valor de la solidaridad, el valor de la colaboración, son valores fundamentales. Te acompañan, tú los conoces, los pones en práctica, los te suenan, porque lo hemos escuchado, pero una cosa es oírlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es que me lo digan y otra cosa es que yo estoy en esa práctica consciente de mis valores. ¿Cómo estás en relación a las posibilidades? ¿Estás abierto? ¿Estás cerrado? ¿Estás en la victimización? ¿Están esperando que te digan, que te traigan, que te busquen? ¿O tú estás abriendo las posibilidades? ¿Cómo estás en relación a tus recursos? ¿Te quedaste limitada? ¿Te quedaste limitado? ¿Te quedaste solamente en el tener y no fuiste que hay un recurso que es mucho más trascendente, mucho más poderoso? ¿Cómo estás en relación a tus criterios? ¿Le has bajado dos? ¿Le has bajado tres a tus criterios, a tus normas, a tus estándares? ¿Cuántos mapas has puesto en tela de juicio? ¿Cómo te sientes en relación a todo lo que te esté pasando? ¿Y cuáles son los mapas que tienes para seguir adelante con una mirada mucho más esperanzadora, mucho más entusiasta? ¿Y cómo están tus relaciones con el otro? Entonces te estoy invitando a que hagas un mapeo de tus valores, de tus posibilidades, de tus recursos, de tus normas, de tus mapas, del otro, y por supuesto del tiempo y del contexto. Te dejo esa tarea para que comiences a evaluar, a calificar cómo es eso para ti. Fíjate que nosotros desde el coaching social, tocando todos esos elementos anteriores, tenemos compartamentalizado, ¿verdad? Cómo lo más profundo son esos juicios maestros. Yo en otra oportunidad les decía como mentiras personales, como creencias limitantes. Cómo nosotros en nuestros procesos, si no somos conscientes de ese manejo de energía y que ahora se hace a través de los grupos gestálticos, de bioenergética, de constelaciones familiares, de programación neurolingüista, neurolingüística. Cómo el conocer, el saber cuáles son esas creencias de fondo, cuáles son esas percepciones, esos puntos de vista que muchas veces no nos permiten abrir, como decía, esas posibilidades, esas alternativas. Pero por otra parte, comentaba entonces en esa pirámide que se asemeja a la pirámide de Maslow, están también nuestros valores como procesos, nuestras normas, nuestras actitudes para terminar finalmente, reflejarse, expresarse en eso que llamamos la conducta, el comportamiento. Y adivinen cuando hablamos de conducta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando yo observo el comportamiento de una persona, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, se lo digo bien sencillo para que no se les olvide. Cuando hablamos de conducta y de comportamiento, estamos observando dos grandes fenómenos. El primero es lo que hace la persona. Caramba, tú viste una conducta agresiva. Levantate la mano, levantate la voz. Pero lo otro es lo que usted dice. La conducta está en función de lo que usted dice, de su lenguaje verbal. Entonces la conducta de una persona yo la observo a través de dos grandes elementos. De lo que dice y de lo que hace. Lo que hace está en el cuerpo, está en la fisiología, está en el movimiento, está en la kinestesia. Y lo que dice está en el lenguaje verbal, está en las acciones, está en eso que llamamos acto lingüístico. Entonces ese es el comportamiento. Entonces yo puedo decir que una persona tuvo un comportamiento decente y a lo mejor hasta hizo su reclamo como toda una señora, como todo un señor, porque tuvo un lenguaje adecuado, con una conducta en su corporalidad, en su actitud, en su acercamiento, que me permitió fluir, conversar, relacionarlo. Estos son elementos que cuando hablamos entonces de grupos, cuando hablamos entonces de las dinámicas sociales, tenemos que tener en cuenta y implica todo un aprendizaje. Yo puedo aprender a modificar mi comportamiento, o sea, mi manera de hablar y mi manera de mostrar mi fisiología, la manera de yo mostrar mi cuerpo. Hay todo un conjunto de escuelas, autores y tendencias que nos ayudan entonces a observarnos, como por ejemplo, la biodanza, el tai chi, el chi kung, el yoga, el reiki. Y hay todo un conjunto de miradas sobre el cuerpo que me permiten a mí esa conciencia, ese darme cuenta, ese aprender, entrenarme en qué es eso que yo puedo hacer para relacionarme más adecuadamente, para manejar un equipo, para intervenir socialmente. Podríamos decir entonces que el ser social, si lo hacemos desde esta mirada, vamos a llamarla actual, de lo que estamos viviendo hoy en día, es, número uno, contribuir con el desarrollo. Acuérdense que el desarrollo tiene que ver con la toma de conciencia, tiene que ver con la madurez, y tiene que ver con el grado o con el nivel de trascendencia que tiene un ser humano en relación a un momento inicial. Yo creo que en la medida en que nosotros colaboramos, contribuimos con nuestra palabra, con nuestros recursos, con nuestras herramientas y estrategias, a generar un contexto en el cual el otro aprenda, en el cual el otro se dé cuenta, en el cual el otro tome conciencia, ahí estamos contribuyendo nosotros con el desarrollo. Siempre lo he dicho, la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos, el mejor regalo que usted le puede dejar a su familia, a sus hermanos, a su pareja, es generar un espacio de aprendizaje adecuado, donde ellos puedan madurar, donde puedan ser unos seres conscientes, unos seres reflexivos, unos seres que aporten a la sociedad. Entonces, fíjense que el segundo punto es este de ayudar a otros a alinearse con la visión de vida. ¿Con la visión de vida de quién? Con su visión de vida. Si yo te ayudo a ti en función de tus resultados, y yo te acompaño, y yo te guío, y yo te sirvo de mentor, o te sirvo de coach, aquí es donde entra justamente uno de los fenómenos en las cuales nosotros nos paramos para hablar y trabajar, que es la esencia de todo lo que nosotros hacemos. El coaching, como un proceso de acompañamiento, como un proceso de guía, como un proceso de direccionalidad, donde a través de un conjunto de estrategias, como las mostraba antes, podemos nosotros ayudar en la visión, en los resultados, en los logros, en las metas, que tenga ese grupo social, que tenga esa institución, que tenga ese equipo de trabajo. Por supuesto, el ser social implica defender los derechos de la persona. Viene como en estos momentos que vivimos una guerra, que vivimos una alteración en la paz mundial, justamente aparecen todas estas voces en las cuales queremos que de alguna manera se respete el derecho. El derecho de las mujeres, el derecho de los migrantes, el derecho de la gente de color, el derecho de las religiones, el derecho político. Bueno, hay todo un conjunto de quiebres que estamos viviendo a nivel social, donde lo que estamos buscando siempre es respeto. Estamos buscando la defensa de esos derechos. Y por otra parte, el ser social, ya lo comentaba, no solamente es educar, no solamente es enseñar, no solamente es pasar información, es generar ese espacio, como lo mostraba antes, ese espacio de aprendizaje, ese espacio de entrenamiento, donde podamos contribuir con la ansiada paz. Son tres letras, pero son las tres letras más buscadas en el mundo ahorita, desde el punto de vista de nuestra serenidad, de nuestra armonía, del equilibrio que estamos buscando. Y por supuesto, un ser social está apoyando cambios, está apoyando transformaciones de todo orden, en el orden económico, financiero, político, deportivo, etc. El coach social tiene esa función, o por lo menos hacia allí donde está dirigido el entrenamiento, y hacia allí donde estamos dirigiendo nuestra energía para entrenar y formar que personas que sean parte del propósito de una comunidad o de una organización, que puedan compartir ese significado. Un coach social tiene la mirada justamente en el para qué que tienen entonces todo un conjunto de personas, y donde está elevando a través de la conciencia y esa madurez que mencionaba, las diferentes alternativas que pueda tener ese grupo, esa persona, esa región, esa comunidad. Tener conciencia de sí mismo y del otro. Un coach sabe que el primer instrumento de desarrollo, que el primer instrumento de cambio, o como lo llamamos, el primer vehículo de transformación, soy yo como persona. Si usted no tiene claridad, si usted no tiene precisión, si usted no tiene foco en sus proyectos, en sus objetivos, en sus metas, poco va a poder usted acompañar a una persona, a otro grupo de personas, en función de los objetivos que esa gente tenga, que esa gente quiera, que esa gente quiera desarrollar. Entonces, la invitación como coach social es además buscar maneras de ser útiles. Coach social no es un protagonista, no es un sabelotodo, no es un arrogante que llega a decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer. No, presta un buen servicio. La palabra servir, o servicio, es el vicio de yo ser, es este vehículo que soy yo como persona, este instrumento, desde donde yo, tomando en cuenta al otro, ayudo justamente, desde mi responsabilidad a que otros sean responsables, desde la confianza en mí mismo a que otros también confíen en sí mismos. Es un contacto interconectado, no es una relación íntima, es una relación personal, donde de alguna forma yo comienzo a trabajar en esas nexis, en esa intimidad, en esa relación más profunda, para generar más espacios de confianza, para generar una búsqueda más profunda desde el mi alma al alma del otro, desde mi ser al ser que es el otro, que es la otra persona. Donde lo pequeño es hermoso, no estamos buscando hacer grandes cambios y grandes transformaciones. Sabemos que podemos empezar por lo más pequeño, sabemos que podemos empezar con un primer paso, con una primera acción, que por muy pequeña que sea, por muy insignificante que parezca, eso le sirve al otro, eso le sirve a ese sistema, eso le sirve a ese campo, a esa vitalidad que nosotros estamos invitando con nuestra energía, con nuestra presencia, con nuestros saberes, contribuyendo, participando, siendo útil, agregando valor. A veces hay personas que me preguntan, pero ¿y en este momento cómo hago yo, que no tengo suficientes recursos materiales, no me puedo mover? Hay muchas cosas que usted puede hacer, tomando su teléfono, generando un Zoom, haciendo una reunión, invitando a alguien a su casa. ¿Desde cuándo no llamas a esa hermana, a ese hermano? ¿Desde cuándo no llamas a esa amiga, a ese amigo? ¿Desde cuándo no generas ese contacto con esa persona que a lo mejor está enferma, o que requiere de una palabra, que requiere de tu presencia, para justamente poder seguir adelante? ¿Qué otra cosa a ti te hace falta para poder justamente tener ese arranque, tener ese trampolín, tener ese empuje, y comenzar a ser útil, y comenzar a llevar tu paz, o tu alegría, o tu entusiasmo, o las distinciones que tengas para poder apoyar a esa comunidad, a esa persona, a ese familiar, a esos amigos? Ahí está la pregunta. Por otra parte, decimos entonces, que si nosotros estamos animados, por esto que llamamos lo social, y que escapa de ese individualismo a ultranza, si nosotros estamos llamados a transformar, no solamente a mí como persona, sino también mi entorno, mi cultura, que la cultura tiene que ver con lo que hacemos y decimos dentro de los espacios sociales, entonces requerimos ponerle más energía a eso que llamamos niveles de conciencia más elevados. Y los niveles de conciencia, como lo hemos tocado en otras oportunidades, arrancan desde el ámbito espiritual, pasando por el ámbito emocional, siguiendo por el ámbito relacional, y bajando también a otros ámbitos de convivencia, como son los políticos, el ámbito de la convivencia política, de la convivencia humana, de la convivencia familiar, tienen que ser impactados, tienen que ser marcados, tenemos que dejar una huella, y eso no pasa si usted, como coach, como líder, como persona, no tiene un mínimo de inquietudes, de disposición, de actitudes, frente a eso que llamamos los procesos de transformación, los procesos de cambio. Por otra parte, además de ese nivel de conciencia, es la claridad. ¿En qué cosa? En el significado y en el propósito de lo que usted busca. Ya no solamente es la visión, ya no solamente es la claridad de lo que usted quiere hacia adelante, en términos de afirmaciones, en términos de hechos, de cifras, de números. También es cuál es el propósito de todo esto, para qué usted quiere todo esto, cuál es el objetivo final. La congruencia entre todas las partes del sistema, de sus objetivos con la visión. La congruencia entre lo que usted piensa, hace y dice, con lo que usted está visionando a futuro. Y darle, por supuesto, importancia a todos los intangibles que hay que alinear. Y aquí vuelvo a tocar nuevamente el espacio del campo, el espacio vital de usted como ser humano, en relación con otros, en función de esos deseos, de esos sueños, de esa mirada que tiene hacia futuro. Entonces, a lo mejor no lo podemos tocar. A lo mejor esa energía no la podemos ver. A lo mejor a esas personas no nos relacionamos todos los días con ellos. Pero sabemos que, de alguna forma, eso está ahí. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no le sepa dar una explicación concreta, ese mundo está allí y esa certeza, esa mirada, esa determinación, de independientemente que yo lo vea o no, yo estoy actuando en pro de ese servicio, de esa contribución, de esa solidaridad, ahí estoy alineado entonces con lo que decíamos usted como líder, como coach, como persona que está llevando estos espacios de desarrollo y crecimiento a otros seres humanos. La ética, la honestidad en el ejercicio del poder y en el manejo de la autoridad. Esto es bien importante porque hay gente que le tiene como miedo a la palabra poder. ¿Asocia poder con autoritarismo? ¿Asocia poder con dictadura, con tiranía? No, nosotros entendemos el poder como la capacidad de acción que tenemos. Yo sé que tú eres poderosa en la medida que yo te veo llamando, conversando, relacionarte. Yo sé que tú eres poderoso en la medida que yo te veo accionándote, generando acuerdos, generando promesas sanas, buscando gente para de alguna manera contribuir a este espacio de desarrollo. Ahí es donde yo veo tu poder. Y en esa mirada, pues también hay una simetría. Hay una simetría, pues si tú eres el líder y tú eres el coach, pues hay una simetría en relación a la autoridad, que tú manejas la autoridad. No es entonces dictadura, no es autoritarismo. Distinguimos la autoridad como el juicio que otra persona hace en relación a ti porque tienes determinado talento, porque tienes determinada forma de guiar o porque confía en ti. Entonces, hay unos aspectos éticos, hay unos aspectos que llamamos de honestidad, de valores más deontológicos, donde queremos justamente que ustedes aprendan, que ustedes se manejen, que ustedes funcionen de acuerdo a la liviandad y el campo en el cual se estén moviendo para generar todos estos espacios. Bueno, hay un compromiso que genera toda esta mirada y que simplemente los nombro acá como parte de esa gran mesa redonda donde se reunían estos guerreros para tomar partido y estar claro en función de las batallas que se enfrentaban. Uno, nuevamente, tomar conciencia del ser que somos, de nuestras necesidades, de qué es lo que yo deseo, de cuáles son mis paradojas, cuáles son mis inquietudes, cuáles son las preguntas que yo me hago. Y eso a veces no lo tengo del todo claro como líder, pero para eso requerimos entonces también apoyarnos y sostenernos unos con los otros en este espacio de convivencia que estamos habiendo. Número dos, descubrir el para qué, el significado de lo que yo hago. Ayudar a que otros describan también su significado, que descubran cuál es el resultado final que quieres obtener. Por ahí decimos siempre, el cerebro funciona con lo que tú le ordenas. Tu cerebro, tus imágenes, tus sonidos, tus sensaciones van a llevar la direccionalidad de aquello que tú estás invitando, que tú estás enseñando. Pero si el cerebro no tiene guía, si el cerebro no tiene direccionalidad, el famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato, mira, cuál de los dos caminos puedo escoger, el A o el B, y el gato le dice, depende para dónde tú vayas. No, es que no sé para dónde voy. Ah, entonces cualquier camino te sirve. Si usted no tiene claro para dónde va, cualquier autopista, cualquier carretera, cualquier trocha le va a ser útil en ese momento. Pero si usted tiene definido, y tiene un norte, y tiene un faro que le guía, y tiene un foco establecido, lo más probable es que las energías, que el campo vital que estamos hablando, conspire, se alinee en función de ese significado, de ese deseo, de eso que usted quiere para otros, para usted misma, para usted mismo y para la gente que le rodea. Apreciar lo recibido. A veces decimos, estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no somos agradecidos, no damos las gracias en el día a día por esto que tenemos, por haber amanecido, por haber abierto los ojos, por estar aquí y ahora. Conformar redes de apoyo solidaria. Esto es importante porque ahora sabemos que ningún ser humano puede hacer nada solo. Todo lo hacemos enredado, o sea, lo hacemos en redes. Todo lo hacemos en relaciones con otros seres humanos que tienen otras competencias, que tienen otros recursos, que tienen otros talentos, que tienen otras energías. Y desde allí necesitamos, requerimos aprender a funcionar en redes y de una manera solidaria. Ese espíritu solidario, ese espíritu comunitario, tiene que estar presente, como lo decíamos ahora, esa gran cadena de favores, ese ocuparme de otros seres humanos que de alguna forma, pues, no han tenido las mismas oportunidades que yo, pero yo puedo ayudarlos a que despierten, a que suban de nivel. La lealtad. Esa figura que desde nuestros valores se ha ido perdiendo porque parece que somos más leales al dinero, somos más leales a la falda, somos más leales a otro tipo de situaciones y entonces hemos perdido la lealtad entre la familia, entre la pareja, entre los amigos. Educar la generación que recuperará la paz. Yo, por lo menos, estoy muy interesado en cuando hablamos de coaching junior, cuando hablamos de coaching para los jóvenes, cuando hablamos de coaching para nuevos emprendedores, porque el futuro recae sobre ellos. Y si en este momento nosotros no nos hacemos cargo de poder entregar un conjunto de valores más definitorios, un conjunto de valores más constructivos a lo que viene hacia adelante, pues, vamos a seguir pensando lo que siempre hemos pensado, ¿no? Que el joven que se mete a política, pues, entonces va a ser corrupto. Que el joven que se mete en el mercado a ser empresario, a ser emprendedor, a eso lo que le gusta es el dinero. No, tenemos que ayudar a conjugar una y cada una de estas dimensiones para poder recuperar, nuevamente, como lo decía, la paz, el bienestar, el equilibrio, la armonía en lo que hacemos como seres humanos. Por otra parte, y hemos repetido hasta el cansancio, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, reunirnos, participar, estar alerta, estar informado. Hay gente que dice que no le gusta ver sobre política, ni sobre la guerra, ni sobre el deporte, ni sobre la economía. Bueno, mal hecho, tampoco es que usted va a estar todo el día ni se va a hacer un especialista en estas cosas. Pero sí estar medianamente informada, informado de cómo se afecta su sistema, cómo se afecta su espacio vital, cómo se afecta su campo energético, por cosas que están sucediendo a su alrededor. Ese es el rol social. Y, por supuesto, dar apoyo al desarrollo en cualquier forma. Hemos sido personas que nos hemos volcado a darle soporte, a darle apoyo a otros seres humanos, independientemente del campo donde estén, de la profesión que tengan, del trabajo que realicen, del partido político en el cual militen, de la religión que profesen. Entonces, yo creo que este es el momento donde justamente tenemos que renovar ese compromiso que ahora lo resumo en estos cuatro puntos, y tiene que ver con, número uno, generar la oportunidad donde todos aprecien y se sientan identificados, orgullosos de pertenecer a una organización que tiene un significado. Entonces, si yo me siento apreciado, si yo me siento identificado, si yo siento que aquí yo puedo llevar a cabo mi visión, y puedo realizar mis metas, y puedo a través de esta organización crecer, desarrollarme, entonces, genero esa oportunidad también para otros. La genero para mí mismo, para mis padres, pero la abro con esa mirada que estamos dando, entonces, de significado. En segundo lugar, crear un espacio para el diálogo, para la negociación, a pesar de las diferencias, manejando un liderazgo diferente. Y es un liderazgo que ya hay muchas otras oportunidades, también lo hemos citado, Leo lo ha dicho, lo hemos dicho otros conferencistas, que estemos orientados al servicio. Es el liderazgo responsable en colaboración. ¿Y colaboramos para qué? Para ayudar, para emprender, para generar más alternativas, más posibilidades, pero mirando siempre que hay diferencias, y que podemos negociarlas, y que podemos acordarlas, y que podemos hacer pactos, acuerdos, tratados, que nos lleven justamente a lograr esos resultados que deseamos. Convertir al otro en un aliado. Convertir al otro en un ser que me acompañe al logro de los objetivos, en donde está el bienestar de todos. Yo no voy a hacer nada que solamente me lleve a una recompensa individual. Yo no voy a trabajar como un archipiélago, como un islote. Voy a trabajar en función de que esa red, de que mi círculo más cercano, de que la gente que yo más quiero, que yo más aprecio, y a otros que tampoco aprecio, que tampoco quiero, estén metidos también en este sistema de desarrollo, de bienestar. Y por último, contribuir con otros en la identificación de necesidades y estrategias para el bienestar de todos. Ya sabemos que vivimos en un sistema. Ya distinguí lo que es el campo vital, lo que es el campo social. Y como una sola cosa que le esté pasando allá a los europeos, a los rusos, a los ucranianos, a los afganos, a donde esté pasando, me afecta a mí como persona, esté en cualquier parte del mundo. Que una sola cosa que le esté pasando a un ser humano, por necesidad, por precariedad, por violencia, por delincuencia, a mí me está afectando también, aunque yo no esté en ese momento al lado de ese ser humano, de esa persona. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de coaching social, estamos hablando de un espacio de respeto, de un espacio de convivencia, de un espacio en el cual pretendemos llevar a unos valores supra, a unos valores que nos llevan a considerarnos unos seres humanos residentes de este planeta, más humanos, más comprometidos, no solamente conmigo mismo, sino también con la gente que está a nuestro alrededor. Esa es la mirada, esa es la invitación. Ya estamos entonces haciéndonos cargo de todos estos elementos que de alguna manera nos han venido afectando como compañía, como empresa en estos últimos días. Y próximamente van a tener noticias en relación a todas las inquietudes que tienen, en relación a la parte académica, que es la que Leonardo me ha entregado como rol. Pues entonces, próximamente estamos ya compartiendo y montando los equipos mínimos necesarios para seguir certificando, seguir haciéndonos cargo de sus videos, de su casting, evaluarlos con las pruebas de medición y entregarles su respectivo certificado para hacer todo esto que acabamos de decir. Ser más humanos, aprender en la convivencia, desarrollar a otro y lograr más bienestar para todos. Bueno, Leo, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mónico? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte, como siempre. Llevando adelante esta nueva propuesta y formación dentro de lo que es nuestra comunidad. Así que yo creo que hace falta muchos coaches, y en este caso sociales, porque de lo otro creo que hay mucho, ¿no? Pero agentes de cambio en el ámbito social, que se puedan involucrar y comprometer en medio de esta cultura, ¿no? Que ya es como que se formó, y hay que aprender también, no sé cómo lo ves vos, Mónico, pero hay que aprender que la vida, también la vida es así, que no todo el mundo va a tener obviamente la misma mirada, los mismos valores. Yo recuerdo 30 años atrás, cuando estaba iniciando, nosotros empezábamos un emprendimiento, uno simplemente ofrecía, si la oferta era buena, porque siempre el que manda es el mercado, el cliente, obviamente uno crecía. Ni siquiera había redes sociales, entonces no había publicaciones, no había WhatsApp, no había Twitter, ¿verdad? Entonces era un mundo donde había una competencia, obviamente, pero era una competencia que uno sabía exactamente cuál era. Quizá uno antes sacaba entonces una propuesta al mercado, y obviamente crecía. Y si la cosa no funcionaba bien, pues bueno, no crecía. Pero hoy sacás vos una oferta al mercado, y hoy cuando vos salís, primero que, a ver, si te va bien, lo primero que hace la cultura es copiarte. Hoy se copia muy rápido, porque todo está globalizado, pero no solamente eso, después aparecen los que te pueden atacar o difamar, o incluso te pueden buscar voltear. Cosas que antes podían ocurrir, pero era mucho más, como más lento. Hoy es todo tan acelerado, que vos fíjate que un equipo, una empresa, un líder, un emprendedor, Mónico, que no esté continuamente atento, presente, reinventándose y haciendo alianzas fuertes, como vos decías, cómo hace en un mundo tan tenaz, tan cambiante, para poder no solamente crecer, yo te diría incluso, hasta poder subsistir en medio de estas circunstancias, cuando no reinan los valores, no reinan los valores, por ejemplo, de respeto, de responsabilidad, de hacerse cargo, del servicio, del amor. Así que vamos a tener esta formación, juntamente con la de Sergio Varela, y todo lo que estamos lanzando en este comienzo de año, que va a ser muy poderoso. No sé, Mónico, si tenés algo más en tu corazón en relación a esto, nos dejas un mensaje y voy a llamar un invitado, y me meto en la parte final de coaching. Seguro, seguro. No, simplemente decirle que estamos muy entusiasmados, muy contentos de este viraje, como tú lo has dicho muchas veces. Bueno, en los sistemas también se van autodepurando, los sistemas también van en sus mismos procesos antagónicos, y de diferencia, y de polaridad. Eso sirve para renacer otra vez como un ave fénix, y yo confío en todo este proceso que estamos llevando a cabo, porque siempre hemos confiado en los seres humanos. Si no confiamos en los seres humanos, en lo que hacemos, en lo que promulgamos, en lo que hemos decretado, entonces, es muy mal ejemplo como líderes estamos dando. Como tú dices ahora, bueno, este es coaching montado en el avión, estamos cambiando el motor, las turbinas con el avión rodando, con el avión andando. Entonces, este es el mejor ejemplo, este es el mejor laboratorio, de que estas formaciones que nosotros hemos ido entregando, esta manera de nosotros tener de estilo de vida, de forma de creer en Dios, en nosotros, en el coaching, es una manera que esté súper recomendada. Yo creo que eso debería estar como materia ahora, en los colegios, en las instituciones gubernamentales, mínimo, mínimo, un proceso de aplicaciones básicas de coaching, para que la gente pueda tener una convivencia totalmente distinta. Total, total. Y bueno, esto que tiene que ver, Mónico, antes quizá uno iba simplemente a estudiar, recibía distinción, información, el conocimiento, ¿no? Pero me parece que hoy es mucho más poderoso el poder aprender a resolver conflictos, superar adversidades, circunstancias nuevas. Por eso creo yo que estamos en un momento histórico, donde el coaching mismo se está reinventando. Fíjate, un día viernes te acaban de escuchar en una formación de coaching social, un viernes, que vos sabés que muchas escuelas los viernes no ponen nada, aproximadamente 3.600 personas un día viernes. Así que nada, Mónico, gracias por todo. Me voy a meter en unos minutitos en las dinámicas, porque justamente quiero dejarles a todos los líderes que se están conectando, que además están haciendo su formación como líderes, dejarles algunas miradas, algunas señales, algunas pinceladas, que yo creo que van a ser esta noche muy poderosa. Pero antes tenemos un joven, gracias Mónico, un joven desde Argentina, que le voy a pedir simplemente que nos comparta ahí su mirada, su testimonio, lo vamos a... a sumar también a la formación en lo que sería ahora, en la formación de trader profesional, y yo le hice el pedido puntualmente por el tema de cripto, ¿no? Vamos hacia un mundo cripto, se viene ya el dólar digital, y bueno, nuestra misma compañía ya está parada 100% en el mundo digital. Cada vez más personas también en YouTube, y la sala creciendo. Adelante, entonces, Damián, no sé si querés abrir cámara, o vas a abrir directamente ahí desde el micrófono, bienvenido, para que nos puedas dar un mensaje específico, tu experiencia, y lo que tenemos para sumar, para este martes en adelante, ya es nuestro tercer educador de los jóvenes, en el mundo entonces, de las finanzas y del trading. Adelante. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, no puedo encender la cámara, un placer estar acá conectado. Bueno, agradecerte primero que nada por el espacio, por la oportunidad, y bueno, como te dije, tenía ganas también de, de dar mi testimonio, porque la otra vuelta que nos estuvimos movilizando también con los líderes, que estuvimos con las oficinas, que estaban la prensa, los canales de televisión, cuando yo quise dar mi testimonio, y cuando vieron que quería hablar a favor de Zoe, me cortaron, me sacaron del aire, luego mismo también me llamaron para salir en el canal de Doman, y cuando quise salir también me bloquean la sala, entonces nada, quería dar mi testimonio, porque la verdad que, bueno, les cuento a todos, mi nombre es Damián, yo comencé en Zoe hace un año y medio, primero como inversor, pero yo conocí a Leo hace más o menos unos tres años, cuando yo comencé a emprender, yo estaba en el mundo también ya del emprendimiento, de marketing multinivel, y estaba en una empresa donde siempre tenía que estar pagando reconsumos, donde todos los meses tenía que estar atrás de esas personas para que vuelvan a invertir dinero, y la verdad se hacía muy difícil poder crecer, poder, más que nada, la parte por ahí económica, ¿no? Pero también a veces las personas confunden mucho la palabra resultado, enseguida lo relacionan con el dinero, a ver si puedo encender la cámara, no, no, pero también podemos, si vamos por los resultados, si yo cuando pude conocer a Leo, cuando pude conocer el mundo del coaching, ahí está, ahí puedo encender la cámara, así para que todos me vean, porque no tengo miedo de mostrarme, cuando pude conocerlo a Leo, la verdad cuando conocí el mundo del coaching, que fue una herramienta la verdad increíble para mí, que yo hasta ese momento no la conocía, me imagino que tanto como a mí, como muchas personas de las que están acá, en mi vida he escuchado la palabra coaching, desarrollo personal, en la mesa de mi casa, no era una conversación que se traía en la familia, eran palabras que mi vida nunca había escuchado, y cuando lo conocí, conocí a Leo, que él en ese momento nos daba coaching gratis, yo en ese momento ni siquiera tenía para pagar una beca educativa, que en ese momento estaba a 50 dólares, ni siquiera tenía 50 dólares para pagar una beca educativa, y Leo jamás nos cobró un seminario, jamás nos cobró un entrenamiento, entonces yo desde ese lado, bueno, lo empecé a seguir, Leo la verdad para mí desde ese momento fuiste un gran maestro, te empecé a seguir, cuando me llevó la oportunidad de poder unirme a Zoe, lo hice sin dudarlo, me uní a Zoe, hoy en día sigo apoyando a Sunrise, la verdad sigo a Hull, porque me cambió la vida, hablan de una estafa, y la verdad que yo, no puedo hablar de estafa cuando hay una academia, donde hay una escuela, que me dio la oportunidad de cambiar mi vida, yo hace tres años atrás, hace dos años nada más, estaba viviendo en una parrilla, en una habitación de dos por dos, donde solamente me entraba la cama, y cuando llegué, bueno, cuando conocí a Leo, que me dio la oportunidad de empezar a hacer trading, que era una habilidad que yo tenía, y que tengo, que hoy en día también me puedo dedicar a eso, al mundo de la escripto, como dijo, me dio la oportunidad de poder hacer trading, de poder hacer lo que más me gustaba, de ganarme la vida también con eso, de empezar a utilizar el modelo de negocio, que la verdad que me potenció muchísimo, me transformó la vida, más por la parte del coaching, las habilidades blandas, que entiendo que si bien estamos en un mundo totalmente digitalizado, estamos mucho en la virtualidad, hay habilidades blandas, que no se pueden reemplazar, la parte de la escucha, la parte de hablar en público, entonces qué loco que hablan de estafa, de una empresa, de una compañía, de una comunidad que te ofrece educación, que te ofrece desarrollo, que te ofrece la posibilidad también, de uno de sobredimensionarse, gracias a estas habilidades, y uno poder también sobredimensionarse, y cambiar tanto la relación con uno mismo, la relación con el dinero, porque hay algo que siempre que me quedó, desde un principio que lo escuché, que fue una frase tuya Leo, que dice que nosotros nunca podemos ir más allá, de como nosotros nos veamos, vos nunca podés ir más allá, de como vos te veas, entonces eso fue algo que me quedó muchísimo, y que siempre lo apliqué, y gracias a esta información, gracias al coaching, gracias al desarrollo, pude sobredimensionarme, pude pasar a un siguiente nivel, la verdad, gracias Leo por la oportunidad, como dijo voy a empezar, a transmitirles ahora, armé un curso intensivo, una masterclass, que va a durar aproximadamente unos tres meses, y se las voy a brindar, para toda la comunidad, voy a estar una o dos veces por semana, después lo vamos a estar ahí alineando con los chicos, pero preparé una masterclass, para enseñarles desde cero, desde lo básico, a lo más avanzado del mundo cripto, vamos a estar hablando de las criptomonedas, vamos a estar hablando de NFT, de metaverso, la verdad, tengo algo armado bastante buenísimo, porque ya tengo 3.300 alumnos, en un canal de Telerand, que es también todo parte de la comunidad, tanto de SOE como de la Sunrise, entonces, nada, les voy a empezar a transmitir toda la información, que yo vengo aprendiendo durante estos tres años, que me ayudaron a mí a pasar a un siguiente nivel, y además de cómo potenciarlo con el coaching, porque tanto la gestión emocional, como hablábamos recién, cambiar nuestra relación con nosotros, con el dinero, con los resultados, con nuestras relaciones, eso es lo que realmente te ayuda a pasar a un siguiente nivel, así que nada, quería dar mi testimonio, porque realmente esta información, Leo, SOE, me cambió la vida, entonces quería dar mi testimonio, quería estar acá, y por eso también, accedí a poder, a poder ser educador, a estar en los talleres de trading, a poder brindarles toda la información, que yo vengo aprendiendo estos tres años y medio, que vengo en el mundo de los negocios digitales, y que juntos podamos ir creciendo, y que también ustedes se vuelvan expertos, en el mundo digital. Bueno Damián, muchísimas gracias, clarísimo, gracias por ese testimonio, también por la valentía, no sé Alex, si me podés habilitar, para que podamos tener cámara, y también compartir pantalla, gracias Leo, muchas gracias a ti, te acaban de ver, cuatro mil personas, el promedio se conecta una persona y media, por dispositivo, así que estamos en, dos mil setecientos dispositivos, así que nada, una vez más, y enganchándome de las palabras de Dami, no lo dejaron dar testimonio, hoy tuvimos un debate intenso, en una radio de las más conocidas de Colombia, que el otro día, también estaban ahí, vapuleando a una persona, de nuestra organización, en algunos momentos, con algunas preguntas y cosas preparadas, pero fue interesante, porque cuando ellos abrieron las llamadas, para que las personas traigan su testimonio, de lo que había pasado, tenían una gran parte armada, y cuando empezaron a entrar testimonios, en dos oportunidades, de gente que salía, a decir que estaba contenta, satisfecha, y trayendo su experiencia, de enero hacia atrás, a las dos personas las echaron, las cortaron, la manipularon, y les cerraron el micrófono, se ve que están tan en contra, yo no sé, los que conocen los medios, pero obviamente desde arriba, le suben o le bajan el pulgar, de acuerdo a la pauta, y de acuerdo a la información, y de donde venga también la relación, entonces claro, los periodistas, tendenciosamente pueden, decir, bueno, aparentemente, esta organización, ha tocado la vida de mucha gente, y se dedica, al mundo del coaching, es real que tiene un aval en Colombia, y han firmado algunos convenios internacionales, pero no, en vez de traer eso, traen todo lo otro, entonces, es bien interesante que al menos, nosotros como observadores, sepamos que la televisión, en su 95%, para decir un número, está manipulada, está comprada, está vendida, está llevada, desde arriba, por los titiriteros. Y gracias Damián, por el testimonio, 44 mil personas, me acaban de pasar el dato, de plataforma, del sistema, Sombray, que es, obviamente, algo nuevo, desde el mismo brazo, que nosotros venimos, llevando adelante, de generación, una generación Zoe, que hoy simplemente, seremos la generación, Sombray, simplemente porque nos han, bloqueado, y atacado, y vamos a ponerle, vamos a hacer un compromiso, de sumarle, desde mañana, empiezan las cargas, 2 mil dólares, a cada una, de las membresías, que se acaban de inscribir, obviamente, ya se ha hecho una limpieza, de los graciosos, que obviamente, solamente están para molestar, poco valor agregado, no sé cuál es el valor, que tiene, estar difamando, atacando, quizás un valor, para ellos, para nosotros, no lo vemos, como un valor, cada uno se alimenta, obviamente, de los valores que tiene, y los compromisos, que manifiesta. Así que 44 mil personas, es una noticia extraordinaria, recuerden que hace 14 meses atrás, en 14 meses atrás, éramos 1.050 membresías, 1.050 líderes en formación, y si en esta nueva etapa, podemos comenzar con 44 mil, posiblemente 45 mil mañana, estamos en condiciones de generar, una generación, mucho más grande, mucho más limpia, mucho más íntegra, con líderes que, que se van a sostener, desde otro lugar, y obviamente, en un contexto, de oportunidad, donde además, ustedes van a ver, en estos 1, 2, 3 meses, como estudiantes de coaching, cómo hace un empresario, un equipo de líderes, una comunidad, para salir de una situación, tan crítica, y volverlo a convertir, en un éxito. Cada uno, obviamente, tendrá sus creencias, sus puntos de vista, acá estamos, haciendo que las cosas sucedan, reinventándonos, en el transcurso de 2 meses. Así que, Ale, voy a compartir, un poquito, de material, que tengo acá, con el equipo, recién teníamos en sala, a Damián, una persona que se viene formando, ya como coach, en el ámbito, de las criptomonedas, y del trading, trading en cripto, digamos, y recién teníamos, a un, a un master coach, con 26, 27 años, porque empezó en 1997, como lo es, en este caso, Mónico Carvajal. Quien les habla, simplemente, es una persona, común y corriente, que, hago declaraciones, y compromisos, quizá, más extraordinarios, que una persona, que se mueve, en un plano, más tranquilo, más de, que vayan pasando las cosas, pero no hacer que las cosas pasen. Dami, contaba, cómo se encontró, con un nuevo mundo, cuando conoce, el coaching, el mentoring, y también en el mundo del trading, y recuerden, que el resultado extraordinario, no está en lo que vos sabés, sino en lo que no sabés, que no sabés, por eso, siempre la clave, es moverse, hacia lo desconocido. El coach, entonces, por medio de los actos del habla, recuerden, en el arte de la mayéutica, de la pregunta, va trabajando, sobre el coachee, en un acompañamiento, para que, ese mismo coachee, cliente, como ustedes le quieran llamar, pueda, entonces, empezar a escucharse a sí mismo, a observarse a sí mismo, a reconocer, que no está usando, quizá, las herramientas, lingüísticas, de una manera poderosa, esa persona, empieza, a gestionar, el mundo emocional, cosa que algunos líderes, no han podido hacer, y obviamente, quizá, creen, a ver, me parece muy bien, que crean, que van a salir rápidamente, de una situación, en la que, nadie quiso, llegar, pero, ojo con los espacios de ceguera, no hay nada mejor, que trabajar en comunidad, con un fuerte apalancamiento, pero bueno, claro, las emociones, que estuve compartiendo, sobre la frustración, en el aula última, que también, les convidé, fue interesante, porque en el medio, en los medios de comunicación, salió diciendo, yo estaba compartiendo, que para salir de la frustración, había diferentes pasos, en realidad, nombré siete, siete señales, y una era, no quedarse encerrado, moverse, incluso ir al cine, no hubiera jugado a la pelota, porque si vos tenés, un momento emocional, de una frustración, ante una expectativa, que no se te cumplió, y los resultados, hoy no los tenés, y vos encima, te encerrás, te aislaste, te deprimís, y vivís desde el miedo, del temor, obviamente, ese estado de ánimo, no nos permite, salir adelante, era una de las siete señales, como una mirada, ¿no? De aporte, pero claro, agarra los diarios, y sacan, Leonardo Cositorto, les dijo a sus estafados, que vayan a jugar al fútbol, y al cine, es muy interesante, lo mentiroso que son, cómo agarran cosas aisladas, y esto lo hacen, en toda la televisión, normalmente, sobre todo, en algunos países, donde realmente, no hay un periodismo, profesional, así que, sin más líderes, vamos a seguir, transitando día a día, momento a momento, tenemos buenas noticias, una de ellas, es que, estamos comenzando, una segunda etapa, pero mucho más fuertes que antes, y con mucha más experiencia que antes, y ya no tan expuestos como antes, hoy hemos quitado, en la noche ayer, todos los, los muebles que teníamos, en la oficina de Belgrano, no unías, porque era un momento, que teníamos que renovar contrato, y obviamente, la dueña estaba, muy negativa, y enojada, por el tema de la televisión, y los medios, y le daba un poco, obviamente, incertidumbre, y dos, estratégicamente, para nosotros, un local, que hay que pagar siempre, un año por adelantado, son locales muy grandes, que si no, te piden un montón, de garantías, y en estas condiciones, no los podíamos dar, más con una inhibición, de meses, de bienes, que hicieron ahora, por seis meses, pero claro, inmediatamente, los medios, salen diciendo, que nos estábamos, llevando todo, y vaciando todo, simplemente se movió, hacia uno de los locales, que tenemos, en la misma Buenos Aires, así que dicho esto, me voy a meter, en la enseñanza específica, usando quizá, un poco alguna metáfora, incluso, del reino animal, porque en el mundo, en el que estamos, y nos vamos acercando, y el que va a venir, donde cada vez, se ve más, la tibieza, el frío, la falta del amor, de compañerismo, de apoyo, entonces, hay muchas cosas, para hacer, entonces, una de las primeras, que yo quisiera compartir, es que vivimos, en un mundo, dinámico, y así como, la confianza, es dinámica, yo puedo tener, un día más confianza, otro día menos, importante, que me observe, y que sepa, cómo hago, para empoderarme, nuevamente, y volver a tener, confianza, que la confianza, es la garantía, confiar, fiar con, esto en el mundo, de las relaciones, que hablaba, un Mónico Carvajal, y además, en el mundo de hoy, nunca se sabe, lo que va a venir, así como no sabíamos, que venía, semejante ataque, desde el mes de octubre, noviembre, tampoco sabíamos, que venía la pandemia, o tampoco sabíamos, que venía, una guerra, con las estaciones, de ámbito mundial, y de crisis, entonces, en este mundo, uno de los, de los ejemplos, a poner, es, primero que todo, y quédense ustedes, hasta donde ustedes, se quieren quedar, no juzgar tanto, la experiencia, mejor vivirla, así me gustaría, empezar el aula de hoy, en vez de estar juzgando tanto, lo que sucede, o lo que sucedió, por qué mejor no vivimos, lo que sucedió, y lo que está sucediendo, y simplemente, dejamos los juicios de lado, porque fíjense, que sobre, casi 92 mil personas, 44 mil, decidieron continuar, entonces, está clarísimo, que no somos, observadores, iguales, que cada uno observa, de acuerdo a sus valores, sus principios, su modelo mental, las interpretaciones, que hacemos, pero yo simplemente, en esta noche, y como coach, y también como mentor, que nadie me regaló nada, llevo ya, 22 para, para 23 años, en el mundo del coaching, y voy a cumplir, 31 años, en el mundo de la empresa, algunos periodistas, parece que no saben, grandes empresarios, también a veces, tienen grandes, obstáculos, en el camino, pueden tener quiebras, yo la tuve, en el, en el 99, que interesantemente, el abogado mío, vendido, y comprado, por los poderes, va, y me reabre la quiebra, en el mes de octubre, con un poder, que me hizo firmar, porque yo viajaba mucho, este es el mundo, en el que estamos, este es el mundo, en el que nos toca vivir, y claro, si yo, me pongo, a juzgar, y desde el odio, y a deprimirme, y a frustrarme, como le ha pasado, a algunas personas, obviamente, voy a correrme del eje, y en vez de estar, co-creando el futuro, me quedo enganchado, con el pasado, y con el estilo lamentable, de los valores, de la gente, que solamente le interesa la plata, va a haber gente, que va a decir, mirá, estas personas, yo las conozco, han dado hasta su vida, y hay otros, que van a decir, estos se llevaron toda la plata, a la isla de no sé qué, no hablas de nosotros, hablas de lo que vos pensás, en relación a nosotros, pero el problema más grande está, es que los seres humanos, vivimos juzgando todo, todo el tiempo, entonces, en el final, les voy a compartir, algunas miradas, dado que ustedes, se están formando como líderes, como empresarios, como coaches, como mentores, y como agentes de cambio, en una sociedad, que realmente, necesita muchísimo, de cada uno, de los que están acá, algunos tips, para entonces, para esta etapa, que cada uno, está atravesando, la primera, que la pongo, en relación ahí, al reino animal, es que, hay que ser rápido, fíjense, si ahí, por ejemplo, una de las dos partes, hay un dicho, una historia, más que un dicho, que dicen que, en el África, todas las mañanas, cuando sale el sol, un león, necesita correr, más rápido, que una gacela, para poder comer, y vivir, y todos los días, en el África, cuando sale el sol, una gacela, tiene que correr, mucho más rápido, que un león, para que no sea comida, y pueda vivir, por eso dice, que en el África, cuando sale el sol, no importa, que seas gacela, o que seas león, lo importante, que te pongas a correr, y acá tenemos, un ejemplo, de velocidad, de sagacidad, yo no sé, cuán rápido, se mueven, algunos personajes, que solamente, se dedican a criticar, se moverán muy rápido, en lo digital, pero yo creo, que hay que moverse, en la dirección, hacia los valores, declarados, hacia nuestros propósitos, nuestro llamado, nuestra visión, y hacia el bien común, aceptando además, y perdonando, que hay personas, que quizás tienen una mirada, totalmente diferente, pero yo no tengo por qué, inmiscuirme, en los asuntos de ellos, obviamente, cuando se nos meten, en los nuestros, como mínimo, tenemos que salir a defender, y a mostrar la verdad, pero lo importante acá, es que, además de que hay que ser rápido, hay que tener confianza, como la tiene, por ejemplo, el águila, que además tiene, es el animal, el reino, de las aves, que tiene, mayor distancia, de visión, entonces, la visión, te permite, también, tener confianza, tener certeza, de que lo vas, a lograr, quédense con esto, entonces, movernos muy rápido, tener una gran visión, acá ponemos, un ejemplo ya, en el reino más, que tiene que ver, obviamente, a nivel en el mar, estamos hablando, que los tiburones, digamos, que bueno, estamos hablando, de los peces más veloces, más tenaces, pero si vos lo dejás, adentro de una pecera, se convierte, como en Argentina, se llama un calzón, o sea, un tiburón chiquitito, pero si vos, al mismo tiburón, lo pones en el mar, extiende, prácticamente, a dos metros, o más, la longitud, de su tamaño, por eso, que creemos nosotros, en el coaching, que hay que cambiar, y crear, nuevos contextos, y esto que ha pasado, que cada uno, puede juzgarlo, como lo puede juzgar, y esto es lo interesante, algunos pueden decir, lo que sucedió, primero que todo, tenía que pasar, segundo, es normal que pase, o tercero, es lo mejor que pudo haber pasado, y otro puede vivir, lo que pasó, como una catástrofe, el problema, que la catástrofe, habita en tu pensamiento, no habita, en todos los pensamientos, tus juicios, cuando vos hablás, atacás, criticás, lo que vos tenés, es un pensamiento, y lo que pasó, es un pensamiento, pero cuando vos vivís, tu pensamiento, como si fuese, la experiencia, entonces, a la experiencia, basada en tu pensamiento, le pones un significado, y luego vas, hacia el futuro, con un significado, de un pensamiento, automático, sobre algo que sucedió, que además, no podemos cambiar, porque el presente, es lo único que tenemos, y el pasado, ya no existe, y uno va a decir, ¿cómo no existe? no, el pasado es una conversación, ¿dónde existe el pasado? El otro día, le preguntaba a una persona, ¿a dónde está el pasado? Y la persona dice, y está acá atrás, y yo realmente, cuando me doy vuelta, acá lo único que veo, es una cortina, entonces, ¿dónde está el pasado? en la línea de eje, simplemente la interpretación, como coach ontológico, a la hora de coacharte, si podés, y coachar, a la mayor cantidad de personas, que puedas asistir, y coachar, es que vos te puedas dar cuenta, que siempre vivís, en una conversación, en una interpretación, y dentro de lo que hablamos, hoy y esta noche, de algunos ejemplos, del reino animal, también ver, que es bien importante, la cara, que cada uno de nosotros, también tengamos, y también pongamos, hay que cambiar, la cara, porque, si nosotros, nos quedamos enganchados, y triste, que obviamente la tristeza, es una emoción, que está conectada, con la pérdida, cuando yo me siento triste, cuando pierdo un ser querido, cuando pierdo, una pareja, cuando pierdo algo, que para mí era de valor, para algunas personas, obviamente, puede ser el dinero, pero si vos te quedás, en la emoción de la tristeza, y no tenés la capacidad de atravesarlo, es el dinero que perdiste, más el dinero que vos, te robás a vos mismo, por no cambiar la cara, el ánimo, la actitud, la conversación, y entonces, terminás vos, siendo el reflejo, de lo que pasó en el exterior, en vez de seguir construyendo, tu mundo interior, y lo que hay en el interior, se manifiesta en el exterior, entonces, no tendríamos que hacer, un drama tan grande, más cuando hay un equipo, de profesionales, poniendo la cara, llevando adelante, con experiencia, reinventándonos, y hay 44 mil personas, que acompañan, ese tipo de filosofía, así que, fíjese lo rápido, que podríamos, no solo recuperar, sino que superar, entonces, en la próxima slide, cómo quitarme las etiquetas, que me pusieron, o cómo redescubrirme, o cómo convertir problemas, en oportunidades, y este era, un poco, el aula, con algunas señales, que les quería dar, recuerden, que estoy haciendo mentorías, en un ratito, me voy a la mentoría privada, porque hay una noticia, importante para el liderazgo, para aquellos que quieran asociarse, compartir, estar también, siendo parte de la compañía, cómo hago, para que, esas etiquetas, que no son, ni otra cosa, que juicios, porque si yo te doy a vos, etiquetas, y que pongas palabras, y luego las tenés que salir, a pegar a diferentes personas, vos vas a pegar etiquetas, de acuerdo a tu mirada, sobre las demás personas, en alguno tendrás desconfianza, o te cae bien, o te parece soberbio, otro te parece agresivo, pero te parece a vos, porque el otro, habita en tu pensamiento, entonces, ¿a qué le estás dando, tanto poder, que no te permite, mantenerte incluso, entrenándose, y formándose, en el momento, que más lo necesitan, de qué estarán conversando, cuáles serán, sus pensamientos internos, hay un principio, que dice, solo puedes ver, lo que crees, o sea, el ojo, ve lo que conoce, por eso, es tan importante, usar la imaginación, yo solamente puedo ver, aquello que soy capaz de creer, la escritura dice, para el que cree, todo le es posible, entonces, ¿dónde estoy poniendo la mirada, y cuál es el nivel de mi creencia? Por eso decimos, sonríe, puedes crear, todo lo que puedes creer, salir, entonces, de la apatía, de la frustración, dependientemente, de la bronca, que nos pueda generar, aceptar, acordar, negociar, hacerse cargo, pedir ayuda, ir dando unos pasos, para que, en los próximos, dos, tres meses, estemos volando, como el águila, no se puede, una persona, hacerse libre, de la noche a la mañana, sí, después de unos cuantos meses, unos años de entrenamiento, y este es el propósito, pregunta para los que estamos acá, tu historia, tu vida, está para ser llevada al cine, si la gente se sienta, en la utaca, a los 20, 30 minutos, de tu película, les da ganas, de seguir viéndola, por el nivel de emoción, de pasión, de tocar fibras íntimas, de inspiración, de ejemplo, o la gente, embolada, aburrida, se levanta, y se raja, porque es todos los días, más de lo mismo, como la carrera de la rata, ya sea las relaciones, en el trabajo, los ingresos, o las emociones, y este es el objetivo, líderes, que nosotros podamos ser, actores, de nuestro propio, reality show, en el coaching ontológico, solemos hablar, de que están las emociones, y que está la razón, en este caso, simplemente puse algunos ejemplos, porque dije que iba a hablar, un poquito, desde el reino animal, normal, pero el caballo, vendrían ser las emociones, y el jinete, vendría ser la razón, no hay nada mejor, un caballo saltando, un caballo, corriendo a 60 kilómetros, por hora, por ejemplo, un caballo de carrera, a un caballo desbocado, un caballo tirado, un caballo que tira al jinete, no sé si algunos, conocen personas, que hoy, se han bajado del caballo, o el caballo los tiró, o no pueden ya correr, y saltar, y avanzar, quizá, hay alguna competencia, alguna habilidad, que seguramente, les debe estar faltando, entonces, como el mundo cambió, antes vos salías, ofertabas y crecías, decíamos hoy, temprano, con Mónico Carvajal, hoy vos salís, te copian, te difaman, te atacan, y si pueden, te voltean, pero que es lo lindo, de la interpretación, de la mirada, que al menos, yo les convido, líderes, es parte hoy, de la vida, lamentablemente, con los whatsapp, con la gente que miente, con la gente que hace, cualquier tipo de, de difamación, es parte del camino, de la vida, entonces, si es parte del camino, de la vida, porque en vez, de estar juzgando tanto, no aprendemos, a vivir la experiencia, es lo que es, todo lo demás, te pertenece a vos, a tu significado, a ver, las cosas no tienen, ningún significado, soy yo el que le doy, significado a las cosas, la pregunta es, ¿estás eligiendo, el mejor significado, o hay un modelo mental, que te controla, y siempre te trae, la misma significación, y entonces, siempre vivimos, en los mismos espacios, lo que pasa ahí afuera, cada uno, le da el significado, líderes, no hay, un significado, suceden cosas, y yo, le pego el significado, que quiero, lo que tengo que ver, es si el significado, me empodera, me sirve, me ayuda para avanzar, para ver posibilidades, o, lo cosifico, y yo empiezo a vivir, mi significado, que es solamente un punto de vista, en relación a un pasado, que además ya no existe, porque ya pasó, pero hago un drama, y entonces, me quedo enganchado, en algo, en algo que ya, no me da poder, y en vez de avanzar, negociar, acordar, sostener, creer, nos metemos en una bola, creada justamente, por toda esta cultura, que divide, que empobrece, como si hubiese, grandes ofertas, hoy en el mercado, y cuando aparecen, personas disruptivas, que democratizamos, que vamos al frente, aparece tanta mentira, y tanta manipulación, como hubo hoy, por ejemplo, en la radio, por eso, a todos los que están esta noche, cuatro mil personas, decirle que normalmente, le pegamos juicios, a nuestras experiencias, y luego las convierto, en mi significado, entonces, están las experiencias, que son los hechos, están mis juicios, y están mis significados, el problema, cuando colapsamos todo, y creemos que eso, es lo único que hay, mirada, pequeña, frente a los grandes líderes, de la historia, estuvieron 27 años, y medio presos, por ejemplo, Mandela, o un Jesús, siendo vapuleado, torturado, y crucificado, pero siguió, moviéndose por la pasión, por el amor, por el llamado, entonces, ¿qué juicios, nos sirven, para que las experiencias, de la vida, que no son las mismas, que teníamos antes, y quisiéramos que sean, entre comillas, porque vos no sabés, que es para bien, o para mal, vos creés, que lo que pasó, es para mal, y qué pasa, si algunos te decimos, mira, lo que pasó, no fue para mal, lo que pasó, pasó para bien, porque tenía que pasar, porque teníamos, que ir a las raíces, teníamos que limpiar, el corazón, había que quitar, mucha gente, que estaba, mintiendo, robando, manipulando, había un modelo, que se había acelerado demasiado, donde la gente, 70% venía solamente por la plata, en vez de por el estudio, y ahora le metemos estudios todos los días, formación todos los días, y les cuento que a partir del lunes, hay aulas abiertas todos los días, a las 5 de la tarde, para que ustedes puedan invitar personas, y esas personas puedan adquirir un módulo, de estudio, en 100 dólares, y es invitado, que abona los 100 dólares, los 100 dólares son tuyos, entonces no hay ninguna excusa, para no tener dinero, no cubrir necesidades, frente a semejante, oferta académica, pero habrá que ver, cuáles son tus juicios, en relación a la experiencia, de lo que había, porque veníamos hace 5 años, dando coaching, pero en los últimos, dos meses, dimos coaching, pero acompañado, de un montón de circunstancias externas, y cuál es el significado, líderes, cada uno, evalúe, ahora, el significado, que le doy a la experiencia, ¿me construye o me destruye? Pregunto, el significado, que vos y yo, le doy a la experiencia, ¿me construye o me destruye? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me para? ¿Cómo está tu escucha? Por ejemplo, hay 100 personas, que ya en la sala no están, interesante, quizás son los chusmas, los que vienen, los que escuchan algo, y creen que ya lo saben, sin conocer el todo, o simplemente están para sacar un par de fotos, irse rápidamente al Twitter, hablar un par más de juicios y opiniones, que no hacen una gran diferencia. Entonces, equipo, estas son las circunstancias que nos acompañan, y hay que aprender a vivir, rodeado de estas circunstancias. Ni hablemos del mundo que se viene, para los creyentes ya está escrito en la palabra, que en el final íbamos a observar y vivir un enfriamiento del amor, donde aparece la difamación, la mentira, la presión, el ataque, la competencia desleal. Y bueno, líderes, comúnmente, ¿logro separarme del pasado? Pregunto, normalmente, ¿vos lográs despegarte del pasado? ¿O sos un ser humano totalmente histórico? Por eso yo creo que el pensamiento, que es una voz, quizá la podemos quitar del ego, y bajarle al corazón. Porque es la única manera que yo puedo liberarme de él, amar, perdonar, soltar, dejar ir, no cederle mi poder personal a dichos o hechos, y no quedarme enganchado, entonces, en algo que me quita, además, la felicidad, si uno puede estar feliz, simplemente por la experiencia misma de la vida. No importa lo que sucede, porque no hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas que tu cabeza dicen, en tus juicios, que la experiencia fue mala, y le das el significado, y ahí te quedas enganchado. Pero mira que hay otras personas, que observamos diferente, y hoy hemos creado, en dos semanas, una nueva organización, de 44 mil personas, y una institución educativa, que ahora la voy a presentar con los líderes, donde ya nos está amparando, para desde México al mundo, poder tener una oferta poderosísima, más una licenciatura aparte, como coach, y líder. Entonces, no hay cosas buenas o malas, hay cosas. Está en la grandeza de cada uno, y en la interpretación que le damos, y aprender a ver un poquito más allá. Por eso líderes, entrando ya en el final, y me voy un poco a la sala, a conversar en la parte más íntima, lograr que el exterior, no te defina, ni te mueva. O sea, este es el gran desafío, que vos y yo, logremos, en nuestro interior, que el exterior, no me defina. Cuando a mí me atacan, y dicen lo que dicen, yo, no me identifico, con esos juicios. Primero que todo, porque sé quién soy, lo que vengo dando, y lo que estoy dispuesto a seguir dando. Vos seguís opinando lo que vos quieras seguir opinando, pero vos tendrás que ver, si tus opiniones están fundadas, porque no se puede tener un juicio fundado, cuando yo no puedo confirmar, el juicio contrario. Por ejemplo, si una persona, vos decís que es estafadora, pero es una persona que al mismo tiempo, está dando todo el tiempo, y dando, y ayudando, y financiando, y prestando, entonces la pregunta es, mirá, esta persona, me parece estafadora, pero al mismo tiempo, es una persona, que un montón de gente prueba, que les dio, que les prestó, que los financió, y que les regaló. Entonces, ¿cuál es la verdad? Importante, líderes, que no se compren las etiquetas, y que no los defina el exterior. El mundo está tenaz hoy, y si ustedes no desarrollan esta capacidad, cada vez se va a poner peor. Así que, para cerrar, lo que pasó, el hecho, es el pasado, y el pasado ya no existe, es tu significado en un pensamiento, es un fenómeno psicológico, en el coaching ontológico, hablamos del fenómeno ontológico, que yo soy una conversación, el pasado vive en mi mente, es mi interpretación e ilusión, porque no todos lo vemos igual, pero me permite ver nuevas posibilidades, ese significado, y es acá donde me quedo en el final, y decimos, o estás proyectando tus miedos, o estás extendiendo amor, y abriendo posibilidades otra vez. Elijamos nosotros, llegando ya a la mitad del mes de marzo, dónde nos vamos a parar, algunos están esperando, otros seguimos sosteniendo, invirtiendo, haciendo que las cosas pasen, no necesitamos que el 100% de la gente se comprometa, simplemente con un 10, un 15, un 20% de lo que hoy somos, somos la empresa más grande, a nivel mundial, en crecimiento y oportunidad, en el mundo de la educación y del contológico. Fíjate si querés ser parte de los que vamos a escribir la historia, o simplemente vas a estar mirando como otros las escribimos. Así que equipo, los que están por primera vez, tienen la oportunidad de hablar con la persona que los invitó, de hacer un aporte de 100 dólares al mes, que es para ustedes, y que cada vez vale más, porque además se les da un subsidio, y a partir del quinto mes lo pueden retirar, y haces cuotas mensuales, te vas empoderando, también podés hacer un aporte de 500, y tenés seis meses, y después lo vas renovando, pero si querés ganar más, y estudiar más, podés hacer un aporte de mil por el módulo uno, recuerden que ya incluye además PNL, no solamente coaching, mentoring, coaching social, que en otras escuelas pagan mil, dos mil, solamente por un módulo, con dos mil son dos años, y tenemos cuatro meses de obsequio, y con tres mil son tres años, seis meses de obsequio, siempre a 7.5, y con el 20%. El 20% es para el que invita, y además los 100 primeros dólares, recuerden que son comisión, incluso una venta de 100 dólares, te la dejamos en la mano, pero es el momento de que nos pongamos de pie todos juntos, y busquemos una reforma, primero en el corazón, en la mente, en las relaciones, en la familia, en el ámbito de la educación, de la economía, y también de la política, recuerden que con cinco ventas, tienen totalmente el entrenamiento incluido, de formación, en PNL, con certificado, y con 20 ventas, tenemos el PIN del socio Sunrise, que va a pagar hasta el día 30 de junio, en adelante, y solamente ahí, y se termina ese PIN, con 20 ventas, vamos a tener hasta la octava línea, en la profundidad, como abonábamos antes, por aquellas personas, que se han dedicado, a crear red, así que hay un resultado, y un ingreso extraordinario, para el que quiera, el que no quiere invitar, no invita, el que quiere solamente estudiar, estudia, pero el que quiere sacarla realmente del estadio, como decimos, estamos en un nuevo amanecer, y acá estamos poniéndolo, en las manos de todos, así que simplemente, Sunrise, hazlo realidad, lo estamos haciendo realidad, quiero reconocer, felicitar, a todas las personas, que nos han dado nuevamente, una oportunidad, un voto de confianza, que vamos a dar, el todo por el todo, y hasta la propia vida, para cumplirles la palabra, no es nada sencillo, pero si todos juntos, ponemos un poco más, lo logramos, en los próximos 90 días, me voy al aula interna, les mando un abrazo enorme, mañana, mañana, a la tarde, con tres periodistas, periodistas por la verdad, bien formados, y con valores, van a estar dando, el entrenamiento inicial, y recuerden que el lunes, de manera oficial, empieza también, la formación en inglés, después de la previa, que tuvimos, así que, no se lo pierdan, mañana, estén atentos a los grupos, hay muchos grupos de Telegram, saben que no podemos, tener tantos grupos de WhatsApp, lamentablemente, hubo mucho infiltrado, mucho atraso, mucha demora, que lamentablemente, tiene que ver, con los personajes, que ustedes conocen, casi como yo, así que acá los dejo, para los que son de Colombia, no se olviden, que tenemos un desafío interesante, este domingo, acá les dejo entonces, la imagen, felicitaciones, por estar entrenándonos, día viernes a estas horas, pero recuerda, domingo, Colombia, votar por Didier Carrillo, la lista 70, el león, de Colombia, just y libre, pregunten cómo se hace, la votación, porque tiene un par de situaciones, en Colombia, muy especial, para que no estén anulando votos, y todos los que puedan, ir a las urnas, y estar en las mesas, pueden hablar, con el futuro, líder, y senador, Didier Carrillo, que si Dios, quiere, y nosotros apoyamos, puede ser, este mismo domingo, y si no, será dentro de dos años, pero estamos parados, en la posibilidad, y sabemos que hay mucha gente, que está harta, de la injusticia, de la manipulación, de la desigualdad, de la pobreza, y una educación, totalmente retógrada, retógrada, vamos entonces, líderes, a la sala, bendiciones, para todos, muy buen fin de semana, y seguimos juntos, haciendo que las cosas pasen, muchas gracias.